Música Hola, mi nombre es Mar Tengo 15 años Y me encanta mucho el arte Pintar Dibujar Cantar Y tengo el sueño de llegar algún día en la actuación Internacionalmente, claro Y sé que lo voy a lograr Es lo que me hace feliz Bueno Por lo menos cuando estoy sola Eso es lo único malo Y lo que me pone triste Algún día me acostumbraré ¿Y les cuento algo? Hoy es mi cumpleaños Y soy muy feliz Solo hay un problema No sé si mis padres estarán conmigo Hace unos meses atrás Conocí a un chico Es mi compañero de salón Y pues me gusta mucho Solo que yo no sé si le gusto a él Aló Mamá, ¿qué hora vas a llegar? Me dijeron que iban a llegar Pero ni siquiera hoy día que es mi cumpleaños van a estar aquí Pero lo prometieron Siempre me dejan sola Ni siquiera hoy porque soy día Pueden venir Está bien, entiendo Ya ¿Qué hacer con su trabajo? ¿Aló? Dime, Alexia Sí, más jato hacemos el trabajo No No me pasa nada Bueno La verdad sí No es lo ideal ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? No Lo que me estás diciendo no puede ser verdad Por supuesto que le voy a preguntar Gracias Eso no puede ser verdad Necesito hacerte una pregunta ¿Sobre qué? ¿Es verdad que tú estás con tres cosas? ¿Qué? ¿Cómo? Dime la verdad Oigan, ¿para qué te voy a mentir? Es verdad Él y yo estamos juntos desde hace días ¿Y me lo dices así? Sabías que él me gustaba a Sofía Si tú nunca se lo ibas a decir Es más, estoy segura Que no le hubieras gustado a él No eres tu tipo Eso te pasa a ti por quedada Oh, estúpida Pensé que eras mi amiga Pero por lo visto serás la última Quien lo considere Eso lo prometo No te actividad No te invito No te veas No te veas No te veas No, no te veas No te veas Hija, ya está tu desayuno. Después, ¿ok? Bien, desayunarás tú sola. Yo no puedo. Tengo que trabajar. Cuídate. Como siempre, sola. Mamá, esa decisión la quise tomar hace tiempo. Me iré de la casa. Sí que, sí que no les haré falta. Espero que sean felices en mí. Aunque estoy segura que lo van a hacer. Porque nunca, nunca les importé. Ya no tengo nada que hacer aquí. Siempre estoy sola. Estoy segura que si falto a nadie, le haré falta. A nadie. Por eso lo tengo que hacer. Ya no tengo nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Perdóname por todo el mal que yo hice conmigo Perdóname No sabían escuchar la vida No sabían dejarte sola No sabían�� No sabía No sabían